hola hablas con carol sabes que me gustaría hacerte una pregunta una pregunta tú me dices degenerado me gustaría saber por qué para ti porque para que porque porque hacen esto porque para qué porque para que porque para desprestigiar a una persona como cuáles son sus argumentos por qué realiza esto me gustaría saber por qué porque los usuarios ocupan mi nombre en las condiciones me gustaría saber por qué por qué pasan este tipo de situaciones que estamos pensando porque estamos luchando hacia dónde queremos ir eso me hace peor persona que vos dónde está el respeto una vez más por qué para qué porque para que porque porque hacen esto porque para que porque para desprestigiar a una persona como sostengo todo mi argumento es que sociedad estamos viviendo que sociedad estamos creando creando que sociedad es la que queremos porque están tan aburridos en sus casas pero mi pregunta es la siguiente por qué para que me gustaría saber por qué para que cuando tu hijo te pregunte por qué para que y que me preguntan por qué para que porque para desprestigiar a una persona eso es para salir a marchar o para decirme que soy un degenerado eso es para salir y poner en una pared muerte a caro que tenía y en la cabeza para simular que te chupaban mientras estaba trabajando y mostrando vía en streaming porque tú te ha tenido un mural de fotos de ti con todas las mujeres que son importantes para ti y por qué me escribiste eso si sabes que es un meme por qué 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 esa es la pregunta corto